Hola que tal queridos atascados, sean bienvenidos una vez más a Audio Testa, yo soy DJ Pingüino Mix y pues bueno en esta ocasión les traigo algo nuevo, un pequeño formato nuevo, es un pequeño videoblog y espero podérselos traer diario, espero, el día de hoy me levanté un poquito tarde, tenía pensado hacer esto un poquito más temprano pero por cuestiones de no poder dormir anoche, me levanté tarde y ya empecé todo 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 esto tarde, me levanté, desayunamos, me pegué un baño y dije no pues vamos a darle el día de ayer me puse a desarmar esta consola, es una consola que me trajeron a arreglar porque aparte de todo sabrán que yo me dedico a reparar consolas de audio, microfonía y cositas así, es una Rane, es una consola para DJ, trae su fade de mezcla para seleccionar canales, está un poco vieja ya la consola, tiene un pequeños, unos pequeños fallos ya en algunos potenciómetros, porque de hecho ya hay potenciómetros que ya ni le funcionan, en un rato más voy a ir a lo que es el centro a conseguir mis piezas y le voy a empezar a dar un servicio, les decía que tenía pensado empezar esto temprano pero me quedé dormido y pues ya no, ya no se pudo ¿no? ah cierto, vamos a empezar a jalar las cosas para empezar a darles el servicio, el mantenimiento que requiere, ahorita lo que voy a hacer es limpiar los potenciómetros y voy a decir que como quien dice pegarle una chineadita ¿no? o un bañito a todos los potenciómetros porque ya están súper asquerosos ¿no? lo que voy a ocupar es un producto llamado Sillyjet que es este especializado para componentes electrónicos y metales ¿no? para ayudarle a recobrar un poquito a los potenciómetros ¿no? para ayudar a limpiar un poquito sus potenciómetros, este tengo que hacer esto con todas las piezas, así es que va a ser un poquito tardado probablemente haga un corte no lo sé, ya se preocupará por eso el millón de la edición y pues les decía, tenía planeado mi día así para empezarlo muy temprano pero pues valió que eso ¿no? este el día de hoy tengo varias cosas que hacer les digo tengo que ir al centro a buscar piezas, regresar, tratar de ensamblar esto ya para que hoy quede primeramente y este obviamente voy a verme al rato con los atascados, con DJ Anubis sobre todo con él porque pues DJ ya dicen anda en la escuela hasta donde sabemos este y pues quiero empezar con esto les digo tratar de empezarlo diario no traigo un tema en sí el día de hoy es así como que muy random esto, voy a ir por las piezas, no sé si les grabe algo en el centro la verdad no creo pero yo ahorita me voy a lanzar por las piezas, regreso enseguida para que vean cómo va el proceso de esto en cuanto regrese empiezo con esto de nuevo voy y vengo ¿ok? ustedes nada más van a ver un corte y yo realmente voy a ir a buscar las piezas ¿sale? ahorita regresamos señor, pues bueno bandita que les cuento que acabo de regresar del centro este, estuvo un poco denso, hay demasiada gente en el centro, entonces fui a comprar unos potenciómetros que ya necesitaba ya no tenía yo aquí en la, en el taller y pues aproveché y de una vez compré unos para el taller digo aprovechando que compré los que necesito para acá este, compré los que necesito para tener de stock ¿no? vamos a sacarlo y vamos a empezar a instalarlo el otro tipo de potenciómetro que andaba buscando no lo, no lo hay aquí en México, no sé por qué en ningún lado lo tienen, este voy a tener que ver si lo mando a pedir a Alp, porque son Alp, este es una empresa que se dedica a hacer potenciómetros de hecho hace los potenciómetros que llevan los controles de Xbox las palancas, los joysticks famosísimos, son potenciómetros ¿ok? este, y pues Alp se dedica a hacer este tipo de potenciómetros y también hace potenciómetros de, de cuatro puntos que son para seleccionar canales, hace potenciómetros de volumen hace potenciómetros de fader, hace potenciómetros, vamos a ver, es infinidad de potenciómetros esta empresa, entonces voy a tener que meterme a internet a buscar a ver si de casualidad ellos tienen este potenciómetro deben de tenerlo ¿no? obviamente, voy a ver si lo tienen y pues a ver si lo puedo, lo puedo traer para podérselo cambiar a esta consola de ser así, pues bueno, va a ser un poco más tardado su reparación se va a tardar un poco más de lo planeado ¿no? la reparación de la consola, ahorita lo que voy a hacer va a ser ponerle unos puntos para regresar el potenciómetro que me llevé de muestra y lo voy a regresar a su punto de origen tal vez ustedes vean que nada más estoy acá agachado pero no estamos soldándole los puntos del potenciómetro ¿no? son potenciómetros de doce puntos entonces imagínense lo divertido que es esto ¿no? si, así está ¿no? los voy a dejar ahorita tantito vamos a acelerar el proceso voy a contestar la llamada más bien este ahorita regresamos pues bueno, ya casi termino de ensamblar esto me falta ponerle los fates y se me había olvidado que pues voy a ir a un ensayo no, no es que vaya a ensayar yo en algo sino que como aparte de todo pues estoy como de staff técnico en una puesta en escena pues ahí andamos ¿no? se prendió el Xbox este entonces ahorita lo que voy a hacer es terminar de cerrar la consola para que ya quede bien cerradita ¿no? y este les digo ahorita ya voy a acabar de voy a cerrarla terminar de ponerle sus tornillos y me voy a ir al ensayo y yo creo que de ahí del ensayo me paso con con este di anubis y lo hemos hecho varias cosas bueno entre comillas ¿no? igual este tuve que salir corriendo porque fui por el hijo de mi cuñada me pidieron de favor que fuera a poner a la escuela entonces me lancé por él a mi escuela y apenas ahorita vengo regresando ¿no? de esa pequeña travesía podremos decirlo así ¿no? y este les digo yo creo que ya bueno hoy estarán viendo este video o sea para mi mañana porque lo edito en la noche y para mañana o sea para mañana para mi hoy para ustedes este lo empiezo a subir ¿no? esta consola ya está en la noche le voy a venir a hacer un par de pruebas les digo a terminar de cerrarla bien bueno a terminar de ponerle todo en su lugar ahorita ya nos vamos vamos a ir a a ver qué onda con el ensayo un rato va a ser presencia más que nada allá con con DJ Anubis para ver qué qué pasa ¿no? por allá un rato yo creo que ahorita en un rato que estoy allá con ellos con DJ Anubis sobre todo les pasaré algún video ¿no? o grabaré por allá ¿no? este pues bueno vámonos ya me están marcando nos vemos en un rato pues bueno ya estamos aquí en el ensayo estamos este un ratito ensayando las compañeras del ensayo insisto yo solo estoy de como staff de apoyo ahorita ya me arrastraron ¿no? y no sé si se ve muy bien con esta cámara pero básicamente es la cámara que tengo ahorita estoy grabando con la cámara del iPhone pues no tengo otra cámara ahorita entonces este así es como vamos a estar ahorita que vaya para allá con con DJ Anubis este estaremos viendo que qué onda qué ha pasado eh con las cosas estamos planeando un par de cosas un par de sorpresillas por ahí eh un par de cosillas que están interesantes son buenas ¿no? eh vamos a seguir ahorita con el ensayo y los veo en un rato más pues bueno bandita ya estamos acá eh gozando de la vida un rato está DJ Anubis Anubis ¿es en directo o no? este ya saben este no no es un directo el señor piensa que estamos haciendo directo pero no esto va a salir el día de mañana en el vlog en el vlog de mañana eh va a ser nuestro primer vlog bueno mi primer vlog el señor está aquí bueno más bien yo estoy aquí ¿no? que vine un rato acá a cotorrearlas a disfrutar un ratito de la vida de aquel lado nos agarra contra luz te embamaste ya no saliste en el video ah ¿algo que quieras decir? saludos saludos ¿algo que quieras decir? por Dios señor y como les comentaba hace rato pues estábamos en el ensayo ¿no? eh me agarraron de maniquí de prueba me llevaron a un rodando para marcar una escena el señor no sabe el señor no sabe ni de qué hablamos y tiene cara de what the fuck ¿qué pasa ahí? el brillo que tiene en la cara no no es no es un brillo natural es que al igual que yo mi teléfono tiene atismatismo y por eso se le ven los surcos jaja y como les decía ¿no? básicamente ahorita ya nada más nos queda disfrutar un ratito de la noche cotorrear un rato vamos a a regresar a terminar este para probar la consola y a editar este video porque pues va a estar crazy va a estar rudón nuestra primera edición la verdad siempre las primeras ediciones son las rudas onokuri ya después todo va a estar tranquilo como si nada ¿no? se nos va a hacer cotidiano y habitual ¿no? y pues vamos a ver qué pasa el día de mañana pues vamos a hacer varias cosillas porque tengo otra consola de DJ también que hay que abrir tengo también que editar el video que bueno el video que subo normalmente los días jueves que es el video de cine y arte ¿no anda? exactamente vamos a estar subiendo cine y arte el día jueves entonces mañana vamos a hacer la edición y como este video es un poco más pesado que este que vamos a presentarles son son más ligeritos este aquel video si necesita como que más tiempo para renderizarse ¿no? y agarrar acá ¿no? la edición es rápida lo que se tarda es el render y pues obviamente la subida a a YouTube recuerden que ya les vamos a estar trayendo pues más videos por semana va a estar esto un poquito diario supongo no sé si mañana vendré aquí a ver si si vengo pues estaremos haciendo lo mismo cotorreando y este nos vemos un rato bandita ahorita vamos a cotorrear a deliberar un par de cosillas y a ver qué pasa en el transcurso de la noche todo esto ¿por qué hago yo señor? pues nada más nada más por puto por mientras vale nos vemos un rato pues bueno banda ya acabamos por el día de hoy ahorita ya estoy pasando parte de los videos como pueden ver ya estamos empezando a trabajar para empezar a hacer la edición y pues tengan este video mañana yo creo estar bueno voy a estar subiendo a más tardar los videos a las 12 del día a más tardar ok una cosa es lo que yo diga y otra cosa es lo que pues YouTube haga ¿no? o la conexión a internet ah no también este una cosa es lo que yo diga y otra es lo que los de Luz y Fuerza bueno los de la Comisión Federal de Electricidad decidan hacer porque últimamente han estado haciendo apagones ¿no? pues bueno banda me despido espero hoy les haya gustado este vlog si les gustó denle like suscríbanse al canal dejen su comentario aquí abajo y pues así vamos a darle ¿no? mañana os espero un gran día y pues hasta la próxima chau 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 chau